Evangelio del Día Junto al Padre Mauricio Martínez Fonseca Del Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos que cruzaran el lago hacia la orilla de enfrente. En ese momento se le acercó un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Otro discípulo le dijo, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió, Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La experiencia del Evangelio que se nos regala hoy nos permite a nosotros tener claras dos cosas. Primero, que debemos ser libres para elegir al Señor. Y segundo, tener total disponibilidad. La primera persona que se acerca a Jesús, que es un letrado o un escriba, Jesús lo aterriza y le muestra que la vivencia del Evangelio tiene que ser libre, no tiene que buscar su propio beneficio, como poco a poco en el Evangelio de Mateo se muestra. Y al mismo tiempo, también otro discípulo se acerca y le dice, déjame primero, y ahí está la clave, primero, enterrar a mi padre. No quiere decir que el padre estuviese muerto, sino que primero déjame ocupar de toda mi familia y después, si puedo, si estoy disponible, lo haré. Ahí está la experiencia del Señor. Necesitamos ser libres y disponibles para Él, en todo. Les aseguro que si en nuestra vida hay libertad y disponibilidad para el Evangelio, todo lo haremos bien. Nos pondremos delante del Señor y el Señor hará su obra, porque el mismo Evangelio para nosotros es libertad. Podremos ser libres si somos conscientes que no elegimos al Señor por obtener nada a cambio, sino sencillamente por amarlo. Y estaremos en el amor mismo que le tenemos a Él totalmente disponibles, porque su amor nos libera. De esta manera, dejemos que hoy el Señor llene nuestras vidas para ser libres y disponibles para el reino. Hemos escuchado el Evangelio del Día por La Voz de María 88.1 FM. La Voz de María 88.1 FM.